En una clínica de Valledupar continúa internado el juglar Vallenato Jorge Oñate luego de que los médicos recomendaran que fuera hospitalizado por prevención tras someterse a unos exámenes de rutina. Conocido como el Gilguero de América, el intérprete había presentado durante el fin de semana problemas de salud tras los que le hicieron la prueba del COVID-19 que resultó negativa. En la tarde de este martes se conocerán los resultados de los otros análisis que le realizaron y los médicos tomarán la decisión si sigue internado o se le da de alta. El artista en el 2018 había sido hospitalizado y sometido a una intervención quirúrgica en la clínica del Cesar por problemas de cálculos en la vesícula y luego en el 2020 sufrió una descompensación durante un concierto en Bogotá por lo que también permaneció varios días bajo observación médica. Entre los temas más recordados de Oñate está Nido de amor en el año 1971, Lloraré, el cantor de Fonseca Alicia Dorada, Ausencia, entre más de 100 canciones que integran su discografía. En el 2010 ganó el Grammy y en cinco oportunidades recibió el Congo de Oro en el Carnaval de Barranquilla. Hace un par de semanas también había sido internado Poncho Zuleta, quien sufrió un accidente en su finca y sufrió una fractura de clavícula que le produjo la caída de un caballo. En el brazo que sufrió mayor afectación tenía una placa que los médicos le habían instalado hace unos años. En el 2016 cuando sufrió una caída desde la tarima de un concierto que tuvo lugar en Bucaramanga y tuvo que ser retirada. Los delincuentes cada día se las ingenian para robar vehículos. Sin embargo, existe una empresa en Valledupar que los recupera GPS Alarma CYJ. Te ofrece los servicios de monitoreo 24-7, alarma doble vía, alarma con encendido a distancia, alarma con sensor de proximidad y además, venta de GPS, luces LED, exploradoras, controles universales, alarmas de carros y cámaras de seguridad. Obtén los servicios de GPS Alarma CYJ. Y si algún delincuente se roba tu vehículo, no te preocupes, nosotros te lo recuperamos. Encuéntranos en la diagonal 18D, número 2050, en Los Caciques. GPS Alarma CYJ. GPS Alarma CYJ. GPS Alarma CYJ. Gracias.